¡Hey! ¿Qué es lo que hay mi gente? Una vez más, bienvenido a mi canal ¿Qué hay para comer? Mi nombre es Omar y hoy vamos a probar un plato nuevo que acaba de lanzar Pandal's Press Así que vamos a ver cómo están los camarones Sizzling que acaban de lanzar Vamos a ver qué tal para darle mi más honesta opinión Así que mi gente, ¡vamos allá! Bueno mi gente, aquí está Tengo aquí la bolsa Y vamos a ver qué tal están los camarones Sizzling de Pandal's Press Vamos a abrirlo para que vean Ahí están Lo que pedí fueron los camarones con el chomé Hay bastante comida, vamos a ver qué tal están estos camarones Sizzling Se supone que sean un poco picantes Vamos a darle a esto Veo que tienen sus camarones, por cierto Tienen pimientos rojos, tienen cebolla Y tienen los green beans que serían los frijoles o habichuelas verdes Así que vamos a tratar Primero vamos a ver qué tal están los chomé Son mis favoritos Me gustan a veces mucho más que el arroz de ellos Pero puedo ver que están un poquito secos esta vez Aquí está el camarón El chomé está un poquito seco Pero tienen buen sabor Los camarones Tienen un poco de pique Pero no es un pique así como que no se puede soportar Es un pique muy bueno Su sabor es como agridulce Los vegetales están súper frescos Crujientes El pimiento está crujiente La cebolla está muy buena Las habichuelas verdes Todavía están frescas, están crispy Y el chomé pues está muy rico Se puede sentir la salsa soya Se sienten un poco dulces también Un poquito más en el lado seco Pero manejable No es tan mal Los camarones están ricos Están frescos La salsa se siente bastante balanceada Es una salsa un poco dulce Y un poco agria a la misma vez El pique del camarón No es un pique que no se pueda controlar Ni soportar Es un pique muy rico Se siente muy bien Los vegetales están excelentes Por lo menos la frescura de los pimientos Súper crujientes La frescura de la cebolla está muy rica Un poco caramelizada Tenemos la frescura de las habichuelas verdes O de los green beans Riquísimo El chomé ya es un plato que es clásico de Panda Express Así que si lo has probado ya sabes cuál es el sabor Un poquito suave en el sabor de la salsa soya Pero hace un balance perfecto Con todo el plato a la vez O sea todo el plato está muy balanceado Con los dulces, los salados y los albe Así que este plato lo recomiendo 100% De 5 puntos le voy a dar 4 puntos Porque si está muy rico Bastante comida por lo que pagas Pagué 12.88 con los taxis y todo Por este plato Hay bastante comida Me sirvieron los dos entre los pedí de camarones Así que están riquísimos Están muy bien Y los recomiendo 100% Así que si te gusta la comida oriental Te invito a que pruebes Panda Express Y que pruebes el nuevo plato de los camarones Sizzling Que están ofreciendo creo que por tiempo limitado Así que mi gente Gracias nuevamente por mirar este video Si te gustó dale like Compártelo con tus amistades y amigos Suscríbete a mi canal No cuesta nada, es gratis Y me ayudas que mi canal siga creciendo Y poder llegar a otras personas Así que mi gente Gracias nuevamente Y aquellos que se han suscrito Gracias de corazón Nos vemos hasta el próximo video Bye bye